Buenas tardes, siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 6 de julio del 2023, tenemos como ponente a la doctora Diana Lisset Fernández Ochoa, ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Perano Cayetana Heredia, especialista en radiología por la Universidad Peruana Cayetana Heredia y es médico asistente del servicio de diagnóstico por imágenes del Instituto de Salud Niño de San Borja. El tema que va a tratar la doctora Diana Fernández es enfoque imaginológico en paciente pediátrico con vómitos. El registro de asistencia será mediante un link que se encontrará en la ventana del chat. Doctora Diana Fernández, bienvenida, un gusto de tenerla con nosotros y puede continuar usted. Gracias. Muy bien. Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a tener una charla breve y concisa sobre el enfoque imaginológico en pacientes pediátricos con vómitos. Bueno, como objetivo de esta charla va a ser informar al médico según la evidencia actual cuál es el estudio de imagen de mayor rendimiento y más apropiado para buscar un diagnóstico adecuado en un paciente pediátrico con vómitos. Principalmente vamos a estar basados en los criterios de idoneidad del Colegio Americano de Radiología y llegar con estos criterios a una forma rápida y precisa a un plan diagnóstico y tratamiento. Bueno, primero hay que recordar que el vómito es una causa muy frecuente en los pacientes neonatales y lactantes, la cual generalmente es denigna. Pero sin embargo, hay patologías subyacentes, principalmente en la etapa neonatal y de lactantes, en que puede estar asociado a una obstrucción gastrointestinal o alguna otra patología subyacente. Entonces, las etiologías son muy diversas, la causa de vómito en los pacientes. Clínicamente los podemos dividir como vómitos viliosos y no viliosos, ¿no? Siendo los vómitos viliosos, teniendo en cuenta que sugiere un punto de obstrucción distal a la ampolla de váter. Como tenemos aquí, hay múltiples etiologías, dependiendo del periodo etario, que nos pueden dar esta causa, en la cual es muy importante la clínica, el examen físico, que en algunos casos cuando ya se tiene exámenes de laboratorio que sospechen de alguna infección u otra causa que necesariamente no requiere imagen, no se va a necesitar pedir imagen, salvo donde haya una duda diagnóstica en la que sí requiera una imagen. Bueno, como habíamos mencionado, el estudio por imágenes va a depender de varios factores. Generalmente va a darse si es que hay una duda diagnóstica, en lo que va a requerir un uso de imagen. Generalmente, dependiendo del periodo donde se va a presentar esta sintomatología, la imagen inicial a determinar, principalmente por decir en el periodo neonatal, es si es que hay una obstrucción o no. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver qué, y ese es el tema donde más me voy a basar, y ver si es que dependiendo de con una sola imagen es suficiente o es necesario otros estudios para completar. Y se ha visto que en muchas ocasiones hay imágenes complementarias que se debe tener para llegar a un abordaje, un diagnóstico definitivo, un abordaje quirúrgico y diagnosticar casos que requieren una cirugía urgente. A recordar que hay múltiples métodos de imagen en el caso de la evaluación en un paciente con vómito, tenemos a la radiografía, el abdomen, tenemos al ultrasonido y la fluoroscopía, tanto como el enema de contraste, como la fluoroscopía de serie gastrointestinal superior, recordando que cada estudio tiene una dosis de radiación distinta, viendo como en la ecografía no hay exposición a radiación, sigue en la radiografía, viendo que la fluoroscopía tiene mayor dosis de radiación. Entonces, hay que saber qué examen pedir, en qué momento y en qué situación, bajo qué escenario, qué es lo principalmente que vamos a ver. Tenemos un escenario 1. Tenemos un paciente con presencia de vómitos dentro de los dos primeros días después del nacimiento, hay una mala ganancia de peso y también puede haber o no una ausencia de paso de mecónica. Entonces, en este caso, en este escenario, lo primero que tenemos que hacer es descartar si obstrucción intestinal. Entonces, para esto, el primer estudio que debemos realizar es la radiografía de abdomen, que es el estudio principalmente que se debe pedir, y lo usualmente apropiado según el Colegio Americano de Radiología. Entonces, le pedimos una radiografía. Acá lo que tenemos que ver es si hay obstrucción o no. Entonces, esto nos va a ayudar para poder definir y ver también si hay necesidad de tomar otros estudios o no. Entonces, hay que decir si hay una obstrucción alta o hay una obstrucción baja. Decimos obstrucción alta cuando tenemos el compromiso de hasta las asas intestinales proximales e ilión media. Generalmente, la radiografía simple en una obstrucción alta son en su mayoría diagnósticas y es posible que no se necesiten otras imágenes. La apariencia radiográfica nos va a indicar generalmente el nivel de obstrucción en la mayoría de casos. Y en el caso de una obstrucción va a, perdón, y cómo se va a manifestar como una burbuja simple, como una doble burbuja y como una triple burbuja. En el caso de la obstrucción baja, vamos a encontrar una radiografía de abdomen con, por definición, que va a comprometer la obstrucción a nivel del hilo medio, distal y colon. La apariencia radiográfica no es específica en este caso. Pueden haber cuatro burbujas a más o estar dilatado completamente todas las asas intestinales. Y es aquí donde vamos a necesitar otros estudios complementarios en la mayoría de las ocasiones. En el escenario 2, si yo tengo un paciente que tiene presencia de vómitos en los primeros dos días de nacimiento, se le hace una radiografía de abdomen y muestra obstrucción intestinal, que son las que había mencionado, una simple burbuja, una doble burbuja y una triple burbuja. En el caso de una simple burbuja, vamos a encontrar que va a estar la dilatación gástrica únicamente, que es una imagen típica de la atresia gástrica. Vamos a tener a la doble burbuja, donde va a haber la dilatación gástrica y del dodeno, que va a condicionar, o que nos va a decir atresia dodenal, y la triple burbuja donde va a haber la dilatación del estómago, del dodeno y del yayuno. En el caso de una atresia yayunal. En estos casos, generalmente, no es necesario un estudio fluoroscópico, porque se ha visto que el contraste generalmente no ayuda a proporcionar más detalles anatómicos. Esto es en el caso de que son imágenes típicas sin presencia de gas distal. Solo vemos burbujas de aire en esa radiografía. Pero, ¿qué pasa si no tenemos estos signos clásicos? ¿No? Que es el otro escenario, que tenemos un paciente con vómitos biliosos dentro de los primeros días. Hacemos su radiografía para descartar una obstrucción y vemos que hay signos radiográficos no clásicos. ¿No? Por decir, en el caso de una única burbuja con gas distal, una doble burbuja con gas distal. Incluso hay pacientes que tienen vómitos biliosos y que pueden tener una apariencia radiográfica normal. Entonces, en esos casos, vamos a tener que requerir otros estudios. Uno, ¿por qué? En el caso de una doble burbuja con presencia de gas distal, es para ver si hay atresias versus estenosis, incluso versus mal rotación y vóvulo del intestino medio, que es lo principal que hay que descartar porque es una situación de cirugía urgente. En el caso también de una única burbuja con gas distal, hay que también descartar en estos pacientes que no hay un vólvulo de intestino medio. Igual, los pacientes que puedan tener una apariencia normal de una radiografía, pero con vómitos biliosos, igual hay que seguir con un estudio distinto para que también, importante descartar acá también un vólvulo de intestino medio. Entonces, ¿qué examen tengo que seguir? En este caso, lo que tenemos que seguir es un estudio fluoroscópico gastrointestinal superior, porque nos va a ayudar a ver la etiología y el nivel de obstrucción. En algunos casos, menciona la literatura que la ecografía abdominal puede ayudar, principalmente puede complementar en el caso que se sospeche una mal rotación intestinal o un vólvulo de intestino medio. Hay algunos hallazgos que nos pueden ayudar, siendo, por decir, en el caso de una mal rotación, la evaluación de la posición de la arteria mesentérica, de la vena mesentérica, con respecto también a la tercera porción del dodeno. Pero se ha visto que incluso viendo una posición normal de estos vasos, no descarta una mal rotación. Entonces, no tienen una sensibilidad muy alta. Y también en el caso del vólvulo de intestino medio, que está el signo del remolino, que menciona algunas literaturas que tienen hasta una sensibilidad del 90 al 100%, que consiste en que teniendo la arteria mesentérica fija, hay una rotación en sentido horario del mesenterio y de la vena mesentérica superior. Que, si bien es cierto, hay que tener una buena destreza y tener un paciente también sin mucho gas para poder visualizarlo, ¿no? Y que este signo es un signo muy específico de un vólvulo de intestino medio. Entonces, cuando vemos la presencia de la primera burbuja, segunda burbuja con gas distal, es una obstrucción intestinal alta, pero incompleta. Entonces, en este caso, usamos la fluoroscopía para poder descartar vólvulo de intestino medio, una mal rotación intestinal, diferenciar una estenosis de una atresia dodenal, también si es que hay membranas dodenales. Entonces, la importancia de la fluoroscopía gastrointestinal superior. Hay varios patrones de la fluoroscopía gastrointestinal superior. Tenemos aquí un patrón normal donde podemos ver el estómago, el dodeno con todas sus porciones y la unión dodo y ayunal en una adecuada posición, que es lo principalmente que tenemos que ver nosotros para decir si hay una mal rotación intestinal o no. Este es un patrón normal. Acá tenemos otro patrón donde podemos ver que la unión dodeno y ayunal no está en una posición adecuada. Esto nos indica principalmente mal rotación intestinal. Tenemos otro patrón donde podemos ver el estómago, vemos el dodeno y vemos el dodeno distal y el y uno proximal que no cruza la línea media en forma de sacacorchos. Y esto es muy sugestivo de vórmula de intestino medio, que es una patología quirúrgica urgente. Tenemos otro patrón de fluoroscopía donde vemos la obstrucción dodenal completa. Vemos que pinta el estómago, el dodeno y queda ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una obstrucción dodenal completa, pero a pesar de que vemos que no pasa más contraste, pero hay gas distal, eso también es un signo de una, de un vórmula de intestino medio quirúrgico. Y tenemos también otro patrón que es la obstrucción dodenal incompleta, donde vamos a ver, perdón, donde vamos a ver que va a pasar el contraste, va a pintar bien el estómago, la primera porción del dodeno y justo vamos a ver que hay una zona de estenosis. Y proximal a la zona de estenosis va a ver una dilatación proximal. Esto es principalmente en una obstrucción dodenal incompleta, pero con la posición dodeno y ayunal en ubicación adecuada. Entonces, estos patrones nos van a ayudar en el caso de un paciente con obstrucción intestinal alta incompleta a descartar una mal rotación o un vórmula de intestino medio. Vemos aquí en este ejemplo, tenemos aquí un paciente que estaba con vómitos biliosos, se le hizo una radiografía de abdomen donde podemos visualizar aquí una burbuja, dos burbujas y presencia de varias otras gas, ¿no? Presencia de otras burbujas, presencia de gas distal. Entonces, se quedó con una obstrucción intestinal alta incompleta, por lo cual se le hizo un estudio fluoroscópico donde se evidenció, vemos el estómago totalmente dilatado, vemos la porción del dodeno que pasa, ¿no? Defecto filiforme, que hay una estenosis con dilatación proximal a la zona de estenosis y vemos acá también el pasaje, ¿no? Del contraste y vemos aquí que hay astos intestinales y dioyayunales pero en flanco derecho. Este paciente entró a cirugía en lo cual se le encontró una estenosis dodenal por unas bandas de lab con mal fijación se cae. Acá tenemos otro ejemplo, se le toma una radiografía a este paciente que está con vómitos biliosos, así mismo se ve un patrón de doble burbuja, una, dos y presencia de gas distal, por lo cual es una obstrucción intestinal alta incompleta y se le pide una fluoroscopía donde se va a evidenciar en la proyección frontal y aquí en la proyección lateral que va a ver el paso del contraste pero se va a ver una posición anormal de la unión dodenoyayunal que en proyección lateral se puede visualizar la morfología de sacacorcho que como habíamos visto es un signo de mal rotación y asociado a un vólvulo de intestino medio, por lo cual fue aquí a cirugía y se le diagnosticó una mal rotación intestinal con vólvulo intestinal medio. Acá tenemos otro ejemplo de un paciente que también con el vómitos biliosos en el cual se le hizo una radiografía de abdomen evidenciándose, perdón, evidenciándose aquí una burbuja, dos burbujas, tres burbujas y presencia de gas distal, obstrucción intestinal que requiere un estudio de ampliación, por lo cual se le realiza la fluoroscopía y se evidencia a sí mismo. Vemos que el contraste pasa al estómago y vemos una inadecuada posición de los vasos, perdón, de la unión naso y ayunal, perdón, de la unión dodeno y ayunal y vemos la forma de sacacorcho. Asimismo se le realizó una ecografía donde se visualizó el signo del remolino, donde tenemos como punto fijo la arteria mesentérica superior, tenemos aquí la vena mesentérica y gira en sentido horario con mesenterio y intestinal en sentido horario hacia ella, dando el signo del remolino, llegándose igual a un paciente con mal rotación y válvulo del intestino medio. Otro escenario, tenemos igual un paciente con vómitos entre los primeros dos días después del nacimiento, como sabemos primero una radiografía para descartar la obstrucción intestinal y vemos signos de obstrucción intestinal baja, en las cuales dijimos que podría ser cuatro burbujas a más o una dilatación difusa del intestino. Entonces, bueno, aquí es difícil cuando es un periodo de notar distinguir la anatomía del intestino delgado o grueso en la radiografía, ¿no? Entonces, vemos cuatro burbujas a más o una dilatación difusa del intestino. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? La primera, aparte de la radiografía, tener estas imágenes, es ver si esta obstrucción distal o obstrucción intestinal baja es funcional o estructural, algo que nos diga que podemos mantener en observación o que es quirúrgico, ¿no? Entonces, en estos casos, el estudio que es usualmente apropiado es el enema de contraste. Se ha visto que el resto de estudios, por lo general, no es apropiado. Entonces, bajo una obstrucción intestinal baja, el segundo método de sube que hay que hacer es una fluoroscopía, pero un enema de contraste. Ahora, obteniendo, haciendo un enema de contraste, vamos a tener también, principalmente, podemos agruparlo en que haya signos o una imagen de microcolón o una imagen no de microcolón. Entonces, vamos a tener acá, después de realizar un enema con contraste, vamos a ver el colon de sus calibres normales, sin diferencia de calibres, todo normal. Entonces, al hacer el enema, tenemos dos patrones. Lo podemos dividir en dos patrones, en microcolón o no microcolón. Y este no microcolón puede ser principalmente con cambios de calibre. En el caso del microcolón vamos a tener varias etiologías. El cual puede ser la tresia ilial, el iliomeconial, la tresia colónica, que tiene un patrón principalmente de microcolón corto, ¿no? Y en el caso del no microcolón vamos a tener otras patologías, como enfermedad de Hinsprung, síndrome del colon izquierdo hipoplásico, síndrome del tapón meconial. Entonces, esto nos va a ayudar para ver si es algo quirúrgico o es funcional que puede ser controlado posteriormente. Esa es la importancia de hacer un exumen fibroscópico cuando tenemos signos en una radiografía de obstrucción intestinal. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un paciente que en una radiografía de abdomen vamos a ver dilatación difusa de asas intestinales, ¿no? Múltiple, dilatación difusa. Entonces viene a ser una obstrucción intestinal baja. El examen que le corresponde es hacerle es un enema de contraste. Entonces se le hizo un enema de contraste donde se visualizó un colon pequeño, un microcolón, teniendo algunos defectos de llenado, ¿no? Que el contraste seguía yendo hacia el ilión distal y posteriormente ya no hay pasaje de contraste y pero se ve dilatación de asas intestinales proximales. Entonces este caso se debió a un paciente con atresia ilial, ¿no? Por lo que se pudo dibujar hasta el ilio, pero al serio distal, pero posterior a esto ya no se logra ver el contraste, el pasaje del contraste y al contrario se ve la dilatación de asas intestinales. Tenemos aquí otro ejemplo de un paciente. Vemos que hay una dilatación difusa de las asas intestinales donde tenemos una obstrucción. Entonces se le hace un enema de contraste y en el enema de contraste vamos a ver que en la posición frontal y aquí en la posición lateral. Vamos a ver en la posición que hay unos defectos de llenado. A nivel del recto hay unas muescas de peristálgicas que son anormales, que se ven así como zonas de irregularidades. Y lo que vamos a ver es un cambio de calibre del recto con el sismo, ¿no? En el caso de este paciente lleva una biopsia para una enfermedad de Hirschsprung. Tenemos otro escenario. Tenemos un paciente con vómitos biliosos en un lactante mayor de dos días con sospecha de malrotación intestinal. Como ya habíamos indicado en el escenario dos, perdón, tres, esta sospecha de malrotación intestinal se va a ver principalmente con el estudio fluoroscópico, del cual ya vimos los patrones. Pero como podemos ver en los estudios, el fluoroscopio es el principal y la ecografía lo pueden hacer de forma complementaria para ver los casos de la posición de la vena mesentérica y de la arteria mesentérica superior. El resto de estudios, el enema y otro estudio que es de medicina nuclear, la hemografía, no son apropiados. Entonces, sospecha de malrotación, su fluoroscopía gastrointestinal superior. Tenemos otro escenario, el cual es el escenario número 6, en el cual tenemos un paciente con vómitos no biliosos, paciente lactante, por lo demás sano, con buena ganancia de peso. Entonces, en estos casos se sospecha de un reflujo gastroesofágico no complicado. Y en estos casos generalmente recordar que los pequeños malionatos sufren de reflujos gastroesofágicos, ¿no? Y esto es principalmente por la inmadurez del síntere esofágico inferior. Entonces, eso va a ir entre las primeras 6 semanas, va a ser inmaduro y va a haber este reflujo que es normal. Principalmente cuando no hay mala ganancia de peso y todo el crecimiento normal, generalmente no refieren, prefieren no hacer imágenes. Pero se ha visto que hay algunas causas que pueden condicionar y simular este reflujo gastroesofágico, como las hernias diatales, ¿no? O incluso si es que ya vemos que hay compromiso en su crecimiento, ¿no? En sus percentiles de ganancia de peso, que nos quiera indicar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si bien es cierto, tenemos como principal, como examen estándar, la pechimetría. Tenemos otros estudios que podemos también utilizar, como es la fluoroscopía. Pero principalmente es para ayudar a excluir o confirmar anomalías que pueden causar síntomas similares al reflujo gastroesofágico. También nos mencionan sobre la exploración del reflujo gastroesofágico de medición nuclear por una gamografía. Este estudio igual no es estandarizado, uno, porque es un estudio con bastante radiación. Lo otro es que va a depender de muchos factores, del vaciamiento gástrico, también del tiempo que se va a necesitar para que se pueda hacer, porque si hay un lento vaciado hay que esperar un poco más. Y también se avisa que más pequeñitos en prematuros no ayudan mucho porque puede ser también solo el reflejo gastroesofágico dentro de los normales, las primeras etapas de vida. Por lo cual es preferible no realizar, ¿no? Si es que se hace un examen, es preferible hacerle una fluoroscopía del tracto gastrointestinal superior. El resto de exámenes no es apropiado. Ahora, se habla de mucho de la técnica también de ecografía del abdomen, pero no hay nada estandarizado, porque no se sabe cuánto volumen dar de líquido para ver del pasaje del estómago, perdón, del esófago. No se sabe cuánta cantidad de líquido, entonces no está muy estandarizado. Y el resto tampoco no son estudios apropiados. Tenemos el séptimo escenario en el cual tenemos un bebé mayor de dos semanas y hasta tres meses de edad con vómitos no biliosos de nueva aparición, en los cuales vamos a sospechar de una estenosis hipertrófica del pílor. En este caso, tenemos varias modalidades de examen, pero la que se prefiere y es la que se recomienda como primer estudio a evaluar es una ecografía de abdomen, que tiene alta sensibilidad, especificidad y buen valor también predictivo positivo. Se menciona que también se puede hacer la fluoroscopía, pero si ya se tiene una sospecha diagnóstica bien determinada, es preferible someter a un paciente a un estudio donde no haya radiación, ¿no?, en el cual va a ser la ecografía abdominal. Y bueno, como sabemos, hay características muy consistentes para poder diagnosticar hipertrofía del píloro. Esta es la hipertrofía del píloro por ecografía. Primero, el grosor de la pared muscular, que tiene que ser mayor de 3, también el tamaño del diámetro transverso, en el corte transversal del canal pílorico y también del longitudinal, ¿no?, de los valores de 15 y 14. Pero entonces vemos la importancia de que siempre vamos a ir llevándonos, pero dependiendo de la clínica, de todo lo que se está sospechando en el paciente. Entonces es muy importante esto a la historia y el examen físico. Entonces, como conclusión, se presentaron varios escenarios y que lo más frecuente, principalmente en lo que está basado en una obstrucción intestinal en los recién nacidos, en los neonatos, perdón. Hay que recordar que siempre si hay un paciente con vómitos y en los cuales hay una mala ganancia de peso es la radiografía del abdomen, el examen inicial, para siempre ayudarnos a ver si hay obstrucción o no. Y si hay obstrucción, si es alta, completa o incompleta, o si es baja. Se ha visto que también el estudio gastrointestinal superior de fluoroscopía es apropiado cuando tenemos una obstrucción intestinal incompleta, principalmente para descartar una mal rotación intestinal y válvulo del intestino medio. Y si tenemos un estudio con obstrucción intestinal baja o distal, lo que sigue el siguiente examen es hacer es un enema de contraste. Ahora, para tanto para mal rotación, se ha visto que la fluoroscopía es el examen apropiado y en el caso de una enfermedad de reflujo gastroesofágico en el cual tenemos un bebé con vómitos no biliosos, pero queremos descartar que haya otras patologías que nos simulen estos síntomas, la fluoroscopía gastrointestinal superior sería un estudio adecuado. Y la ecografía abdominal va a ser el examen inicial en un lactante con sospecha de estenosis hipertrófica del pílaro. Entonces, esto ha sido la exposición, ha sido bien concisa y no sé si hay alguna pregunta de la referencia bibliográfica. Y gracias. ¿Qué recomendaciones nos podría brindar? Aquí hay personal de primer y segundo nivel de atención y quisiéramos saber algunas recomendaciones que le puede brindar a ellos. Bueno, primero es una buena historia clínica, un buen examen físico, que es lo primero que nos va a llevar a sospechar de un diagnóstico. Y siempre recordar que un vómito, entre los dos primeros días de un recién nacido, lo importante es descartar una obstrucción intestinal. Y para esto siempre una radiografía de abdomen. No todo niño con vómito, por si se tenga un niño con vómito y diarrea, es lo más probable que sea una infección gastrointestinal y no hay necesario de realizarle algún otro estudio. ¿No? ¿Para qué pedir una radiografía si no hay un...? Si tenemos ya una clínica con laboratorios que nos indica un proceso infeccioso, ¿no? Vamos a dependiendo del estadio, de la edad del bebé y de la presencia de los vómitos, ¿no? Porque si tenemos un vómito bilioso, bueno, hay que pensar acá hay una obstrucción, algo está pasando, no es normal que un niño tenga un lactante, un neonato tenga un vómito bilioso. Lo principal es la obstrucción. Entonces, lo primero, radiografía. Y ya a partir de ahí, saber cuál es tu definición de obstrucción intestinal por radiografía alta o baja. Y con eso, a partir de eso, yo creo que el esquema más... El escenario más sencillo es a saber que a partir de esa obstrucción, si tenemos alta, una imagen típica clásica queda ahí. Pero si hay dudas, vamos a surgir a otros exámenes. Recordando que estos exámenes que son de fluoroscopía van a tener exposición de los pequeños a radiación. Entonces, es muy importante determinar si este paciente necesita más estudios o no porque es una radiación que se le va a exponer, ¿no? Entonces, es muy importante saber eso, ¿no? Saber a quién pedir y a qué paciente. No, no a todo paciente común vamos a mandar como screening, ecografías abdominales, no. Acá importa mucho la clínica, el contexto del paciente y su examen clínico y laboratorio. Y las impresiones diagnósticas que tenga el clínico como primer contacto que tiene con el paciente. Es una pregunta que nos dice, ¿el medio de contraste que se debe usar en lactantes es hidrosoluble siempre o depende del caso? Nosotros acá usamos siempre el hidrosoluble. Preferible hacerla con el hidrosoluble. Y aquí hay otros, es toda una exposición aparte también del tipo de contraste, pero el que usamos es el hidrosoluble. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya finalizando, le damos gracias a la doctora Diana Fernández por su gentil participación como ponente el día de hoy y también por haber compartido su experiencia profesional con todos nosotros. Además, también agradecemos a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muy buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.